Ok chicas, como primer paso ya saben Urban Decay Primer Potion en los dos párpados Después puse este tono cremosito blanco, este es de la Criolan Shimmering Vision Palette Y ahora utilizando una brocha que es para corrector, esta es la Conceal de Essence of Beauty Voy a coger un poco de este color de aquí, esta es la sombra número 18 de Make Up For Ever, es un tono naranja mate Y lo vamos a aplicar encima de esa crema Dando ligeros golpes Ok, con la misma brocha utilizando el otro lado Vamos a poner al lado de esta sombra naranja, voy a utilizar este hermoso color rosado Este es Neon Pink de número 75 de Make Up For Ever También con la misma brocha Voy a coger un poco Y la voy a poner al lado de esta sombra naranja Igualmente dando ligeros golpes Estos son dos de mis colores favoritos Estas dos sombras las estoy poniendo no más arriba del pliegue de mi ojo ¿Sí? No quiero tanta explosión de color Si se ven, donde se hunde hasta ahí me quedo No más allá Y ahora voy a... Como no quiero que se vea tan marcada esa raya Voy a coger un poco de la sombra naranja Y un poco de la sombra fucsia Tengo de los dos lados naranja Fucsia ¿Sí? Y vamos a tratar de deshacernos de esta... No, he dicho, a deshacernos de esta rellita Vamos a difuminar bien Si ven como cojo y muevo mi brocha de un lado al otro Y con eso yo difumino Y así se ve una mejor transición entre el naranja y el rosa Ahora, utilizando una brocha para difuminar Esta es la Highlight Brush de Eco Tools Vamos a coger y a difuminar esta raya de acá arriba Que no me gusta Y bueno, una vez que pues ya tengo estos dos tonos difuminados Ahora yo voy a delinear Voy a utilizar el día de hoy un delineador azul Este es de Avon, el Mega Impact Súper duradero Muy bueno Vamos a coger y lo vamos a deslizar sobre la línea de agua Y en la zona de mis pestañas inferiores Una vez delineado, yo voy a utilizar una brocha para difuminar ese tono Esta es la Shade Brush de Eco Tools Una pequeñita Una vez que ya tengo difuminado, voy a utilizar Fresh Water de MAC La voy a deslizar con la misma brocha Sobre ese delineador Por último, en cuanto a sombra se refiere Yo voy a utilizar de mi paleta de Urban Decay Voy a utilizar este color de aquí, que se llama Vanilla Y voy a aplicarlo con una brocha bien gordita como esta Sobre mi párpado fijo Para dar un poquito de iluminación Siempre me gusta arrastrar la sombra para iluminar hasta acá Como mi ojo es un poco pequeño Voy a abrirlo un poquito más Ahora yo voy a hacer mi otro ojo Mi base, mi blush, mis labios y regreso Bueno chicas, como pueden ver este es el look ya terminado En el resto de mi rostro utilicé como base Esta es la de Revlon de la línea Colorstay En el tono 320 True Beige Para mis ojeritas utilicé Dream Mousse Concealer de Maybelline En el tono 01 Nude Beige Después sellé todo eso con mi polvo favorito Mineralize Skin Finish de MAC en Medium Dark Después para las mejillas utilicé un robot de Avon de la línea Color Trend Este es rosa intenso Después para los labios utilicé un lip stain Que son estos marcadores que tienen labial Son de máxima duración Este es en el tono Passion Y es de la línea Just Beaten de Revlon Muy muy bueno Y para mis pestañas utilicé de la marca Sison Utilicé Lash Power en el tono negro Y bueno eso ha sido todo por el look del día de hoy Les mando un beso Espero que se hayan divertido Y prueben un poquito de color siempre es divertido Un beso Nos vemos en el siguiente tutorial Bye Chau Chau